China envió este jueves tres astronautas a su Estación Espacial Internacional, un hecho que marca la distancia con Estados Unidos mientras China rece a su lucha por la conquista del espacio. Veamos el resumen de la agencia francesa de prensa. Puesta en marcha de la primera misión espacial tripulada de China en cinco años. El cohete Larga Marcha 2F despegó el jueves con tres astronautas a bordo desde el centro de lanzamiento de Jiquan, en el desierto de Gobi, al noroeste de China. Los astronautas partieron hacia el módulo Tianhe, de su nueva estación espacial, donde permanecerán por tres meses. A bordo se dedicarán a labores de mantenimiento, instalaciones, salidas al espacio, preparación de futuras misiones y de próximas estadías de otros tripulantes. Durante la misión Shenzhou-12, los astronautas realizarán dos caminatas espaciales de seis o siete horas. Para China será la primera vez. Para esta misión usaremos un nuevo traje de caminata espacial. La posibilidad de tener varios problemas es muy alta, así que los astronautas necesitan poder tomar decisiones de emergencia y una capacidad para resolver problemas. La misión Shenzhou-12 constituye el tercer lanzamiento de los 11 que serán necesarios para la construcción de la estación, entre 2021 y 2022. Cuatro de esas misiones serán tripuladas. Además de Tianhe, que ya está en órbita, los dos módulos restantes, que serán laboratorios de biotecnología, medicina y astronomía, serán enviados al espacio el próximo año. El interés chino de tener su propia base humana en la órbita terrestre fue impulsado por la prohibición estadounidense para que sus astronautas estuvieran en la Estación Espacial Internacional. Los astronautas realizaron más de 6,000 horas de entrenamiento, incluidas volteretas en una piscina con trajes espaciales para acostumbrarse a las salidas para paseos en la ingravidez. Recuerde visitar nuestra página web www.rnn.com.do para más información y continúe con nuestra programación. ¡Gracias!